¿A quién temes? Comúnmente el hombre teme a alguien tal vez a la oscuridad, tiene fobia a la altura, a la soledad, a los animales, a los insectos y en fin y al cabo cada quien tiene su temorcito de algo. Y hay quienes por supuesto también temen al hombre, al hombre malo. Hay personas que se han caracterizado por ser malos. Pero la palabra del Señor no dice realmente a quién debemos temer. Dice Isaías 8, verso 13, a Jehová de los ejércitos, a él santificar, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo.